Lunes 19 y está con nosotros, a mí me da muchísimo gusto tenerlo, Manuel Medrano, ¿cómo estás? Bien, Jesse, feliz de estar aquí, feliz de estar lanzando nueva música también, y bueno, feliz de tener la oportunidad de presentarla acá en tu programa y en México. Oye, cuéntale al público, Manuel, ¿cómo te fue el jueves pasado en este showcase que estuviste aquí en la Ciudad de México? Tremendo, estuvo increíble, no me esperaba la recepción de la gente de esa manera. Bueno, para los que no saben, pues yo vine la semana pasada a hacer promoción de mi nuevo single, Buena, que lo estuvimos lanzando ya hace ocho días prácticamente. Y mi compañera Warner Music se encargó de hacer como un showcase pequeñito para presentar la canción ante algunos medios, ante la compañía y eso. Y de algunos de los medios que pudimos visitar esa semana para hacer promoción, fueron a verme varios presentadores o directores, productores. Y la aceptación de la canción... Productores, sí, porque fue la productora este programa, de inmediato para el pecho. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para todo el equipo de EXA que me estuvo allá acompañando con toda. Yo por ahí reposteé las historias. Y resulta que la aceptación de la canción fue tremenda, ¿sabes? Como que cantaron todas las canciones, porque claramente canté todas las canciones de mi primer disco, pero cuando cantamos Buena, como que ya todos se la sabían y todos la cantaron conmigo. Entonces, realmente siento que ha sido una semana de promo muy exitosa y la aceptación de la nueva canción me tiene muy alegre, muy feliz. Cuando la gente ve a un artista, cuando la gente lo escucha en un video, qué sé yo, puede imaginarse que las cosas pasan muy rápido. Puede imaginarse que Manuel Medrano llegó, lo firmaron y ya está cantando y ya es famoso y todo. Hay que tener paciencia, ¿no? Es una carrera de paciencia. Total, total. Hay que tener paciencia y yo creo que son dos superpoderes, ¿sabes? Uno es la paciencia, que tú le acabas de decir, y el otro es la constancia, ¿sabes? Yo creo que esa es la fórmula mágica para alcanzar los sueños. Oye, ¿y si está haciendo todo esto que te está pasando como tú lo esperabas cuando empezaste? Yo creo que no deja sorprenderme que siempre ha sido mucho mejor de lo que yo me lo esperaba, ¿sabes? Creo que cuando empecé a escribir canciones siempre soñé de tener la oportunidad de compartir mi música con la gente. Y pues lo más grande que uno sueña es como que la gente en Colombia te reconozca por tu música y dar conciertos en tu país. Entonces yo vengo de cantar en bares de mi ciudad, ¿sabes? ¿Cuál fue el primer lugar en donde cantaste? Yo me acuerdo que era... ¿El primero? ¿Cómo se llamaba? Era un bar en el centro de la ciudad. ¿En cuál? Se llamaba La Mala Reputación. Era un sitio súper bohemio, con hamacas, chimenea... En Medellín, ¿dónde? En Bogotá. Y se llamaba La Mala Reputación por una vieja canción que es un clásico. Es italiana, pero luego tiene una versión en español. Dice, en mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. ¿Lo has escuchado alguna vez? No, fíjate, lo voy a escuchar. Luego te la voy a enviar porque es un clásico. Y era un lugar muy bohemio. Entonces yo aquí cantaba canciones de Silvio Rodríguez. ¿Cuál fue la primera canción que cantaste? Rock en español. Uf, no me acuerdo exactamente cuál fue la primera canción que canté completa porque yo me sabía como pedacitos de canciones de... Así se empieza, ¿no? Correcto. Me sabía los intros de las canciones, como One de Metallica, Stairware to Heaven de Led Zeppelin. Me sabía algunos intros de Nirvana. Luego me enamoré de la música de Silvio Rodríguez y tenía un amigo que se sabía muy bien sus canciones y me enseñó algunas. Me enseñó Jalá, me enseñó La Masa y para mí era un nivel de tocar guitarra muy alto, ¿sabes? Pero entonces como que le metí mucho la ficha y me las aprendí igualitas a como las tocaba Silvio. Entonces como que eso me ayudó mucho a poder tocar en bares en Bogotá. Oye, a ver Manuel, la radio es imaginación. Si sabías eso, ¿no? Claro. O sea, vive de la imaginación. ¿Por qué usando la imaginación no retrocedemos en el tiempo, nos vamos a la mala reputación y nos cantas algo de lo que cantabas allá? Claro, claro. Vamos a ponernos en el ambiente. Yo te presento como si... Hablando así, oh, parcero, mira, tenemos aquí un... Me cancha. No, no, y hacemos todo un... Y te escuchamos porque finalmente... Mira, aquí hay niñas que van a gritar. O sea, al final del día tenemos todo como el ambiente. La Lito ahorita saca un par de porritos y armamos la grande. O sea, no, no. A eso. Tenemos todo en la mañana de lunes para poder escuchar a... ¿Cómo no? La chimenea acá de fondo. La chimenea, todo, todo está listo. Las luces así bohemias. Todo, todo. Entonces, mira, vamos a hacerlo así. Cuando yo diga el nombre de Manuel, las niñas gritan. Atención, niñas, niñas, tienen que gritar cuando yo diga Manuel. Exacto, sí. No se me distraigan. Hablando de fútbol o de cosas así, si fueran tan amables. Entonces, vamos a hacer. Parceros, parceras, estamos aquí en Bogotá, en la mala reputación. Con ustedes, Manuel Medrano. A ver, para esta mañana de lunes, en la mala reputación, en Bogotá. ¿Qué tal una versión acústica de una canción de Willy Colón? Venga. Venga. Yo quiero esconderme, nena, abajo de tu falda para huir del mundo. Yo pretendo también suavizar el enredado de tus cabellos. Darle una transfusión de sangre a este corazón que es tan vagabundo. Más lejos de hacer mis dengos y prenderte velas para mí saberlo. Más dejo mi alucinamiento de hacer trabajos para mí saberlo. Yo quiero ser hipnotizado con agua bendita de tu mirada. Qué bueno y ser fotografiado más por la pupila de tus ojos lindos. Darle una transfusión de sangre a este corazón que es tan vagabundo. Y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemía. Y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemía. ¡Ándale! Es que parecería que es una sola señora, pero sí es... Hay niñas atrás de la señora que está cantando. Sí, es que sí, Manuel, no pueden confundir la audiencia. Oye, me quedé cobrando de subirte algo de Silvio. Tremendo público. No, pero aquí ya sabes. ¿También te gusta Silvio Rodríguez? ¿Has escuchado una canción de Silvio que se llama ¿Quién fuera? Venga, venga. Silvio Rodríguez Escribiendo una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Livaba? ¿Quién fuera el mítico Zimbab? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra Al pie del mar de los delirios ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Zimbabh? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón con muros Corazón, corazón con muros Corazón que se esconde Corazón que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor ¡Bájale! ¡Qué manera de empezar la semana! Estoy fuera de forma ya Vaya que no te dijeron nació un hijo Que eso hubiera sido ya como El clímax de las niñas que tenemos Sí, ¿no? Pero, qué rico ¿Sabes qué? ¿Qué me encanta? Que esté en la radio Manuel Medrano Que además tengas tu arma favorita Que es tu guitarra Para iluminarnos con canciones Y canciones y canciones ¿Qué viene para Manuel Medrano en México? Me encanta Y mira que es una de mis favoritas Esto es una J200 Y creo que desde niño era la guitarra de mis sueños Y siempre soñé con que Gibson me regalara guitarra ¿Sabes? Cuando yo tuviera mi música y eso Y cuando empezamos a lanzar canciones Ellos se acercaron y me dijeron ¡Qué chévere lo que estás haciendo! Te vamos a empezar a regalar guitarras Y desde que comencé ya Tengo una colección más o menos De 10 guitarras Gibson en mi casa Y esta es una de mis favoritas Porque siempre, toda la vida Soñé con esta guitarra Oye, ¿y la que se te cayó el jueves en la escena? Me dolió demasiado Es como que yo soy súper cuidadoso con mis guitarras No sabes qué tanto Pero fue un error humano de mi stage Y esas cosas pasan también Entonces como que simplemente Cogimos la otra guitarra Y continuamos el show Pero la guitarra quedó buena Son buenas las Gibson No, no, no A ver, son las guitarras Son las guitarras, es verdad Son de las marcas más importantes Que hay para hacer música Total Oye, menor, cuéntame Si tuvieras que hacer un dueto Con alguien que estuviera muerto Es una pregunta que yo Recurrentemente hago Porque me gusta mucho El que Ustedes los jóvenes Eres un chico joven Recurran antaño A las canciones de sus padres Para traer y ponerlas sobre la mesa Si tuvieras que hacer un dueto Con alguien que ya no está Te voy a confesar algo Yo siempre soñé Con poder cantar alguna vez Con Juan Gabriel Anda Siempre lo soñé Hace poco tuve la oportunidad De participar en un disco Que era un homenaje a Juan Gabriel Y en este disco Cantan varios artistas Está también Sebastián Yatra Alejo González Hay muchos artistas De Colombia Y de otros países también Este productor Se llama José Gaviria Y todos los años Hace con una aseguradora Un disco En homenaje a un artista Y esos fondos De ese disco Van a una fundación Para niños El año antepasado Era homenaje Para Juan Gabriel Y me invitaron A cantar Costumbres Y fue Una locura No sabes Cómo disfruté Hacerlo Lo hice con mucho amor Con mucho respeto Para mí Juan Gabriel Es un ser inalcanzable Sabes En interpretación En su voz En composición Así que No intenté Pretender nada Con la interpretación Sino simplemente Puse todo mi corazón En el estudio Pueden verlo El video está en YouTube Y lo que hicieron Con el video Fue hacer como Un video De la grabación De la canción Y estuvo Estuvo tremendo Y es lindísimo Siempre soñé Hacer una canción Con él ¿Sabes por qué? Porque desde muy niño En mi casa Escuchaba mucho música De Juan Gabriel Yo lo escuchaba Y yo lloraba Cuando tenía 15 14 años No sé Es tremendo Y es que La música Genera emociones Yo siempre he dicho Que nosotros Nos dedicamos Al entretenimiento Estamos inmersos En un mundo De emociones Entonces yo digo Que el que no se emociona Difícilmente puede emocionar Y el que tú lloraras Escuchando Juan Gabriel Es que seguramente Ibas a hacer llorar A alguien Con tu música Cuando crecieras Así es Y mira que Por eso Empezó todo Cuando yo tenía 13 15 14 años A mí me sorprendía Lo que hacían Los artistas De escribir Con lápiz Sin papel Y luego Coger la guitarra Y cantar la canción A mí eso Me erizaba la piel Entonces yo creo Que eso sembró Esa curiosidad En mí De escribir letras De escribir canciones Y como a los 18 años Empecé a intentarlo Y digamos que La música era un hobby Y ahí me ganaba Algunos pesos Tocando en un bar Y iba bien Pero yo tenía Un sueño De ir a la universidad Y hacer una carrera Tradicional Pero bueno Mi familia No tenía Cómo acceder A eso Entonces yo trabajaba Simplemente Vendía instrumentos En un almacén Y los fines de semana Iba y tocaba en un bar Con la esperanza De pagar mi universidad En algún momento ¿Qué pasa? Que cuando Intenté escribir canciones Y sentí que había Hecho una canción bien O sea Que me gustaba A mí No sabes Yo creo que sentí Cosas que nunca había sentido En la vida Mientras escribía canciones Literalmente Lloraba O reía Y habían emociones Tan profundas En mí Que yo dije Esto es lo que yo quiero Para mi vida Y ahí sí cogí La música Y la abracé Y como que me dediqué Estrictamente a eso A escribir canciones Para en algún momento Poder grabarlas Y mostrárselas Al mundo Y también hubo Algo muy lindo Que fue un consejo De mi padre Y era Que si tenía La oportunidad De transmitir Esas emociones Sabes Que en esta sociedad A veces tan lastimada Que vivimos Tratara de dar Un mensaje De aliento Y de alivio Entonces eso a mí Se me quedó en el corazón Y yo siempre que me sentaba A escribir una canción La escribía con ese propósito Que llegara al corazón De las personas Y moviera fibras Y curara Esas heridas Del alma ¿Sabes? Entonces ese fue El resultado De todo Y ese fue el resultado De mi primer disco Manuel Medrano Y bueno Ahora Seguimos haciéndolo Con esa intención Pero también Con el propósito De mostrar Toda la música Que hay dentro de mí También Y además Esta nueva canción Que espero que escuchemos Claro Este Me parece que Te marca otra línea ¿No? O sea Le puedes decir a la gente Que hay O que puede haber Muchos Manuel Medrano ¿No? Total Y es eso Yo siento que no es un cambio Y yo siento que no es una evolución Tampoco Sino es como mostrarle más Al público De lo que hay dentro de mí Yo no me imagino Que un pintor Hiciera siempre la misma obra ¿Sabes? Pintara siempre la misma cara Chin Y ya Y luego el siguiente cuadro Es la misma Y el tercero Es la misma No Todos tenemos muchas cosas dentro Y muchas emociones Jessy Y yo siento que La sensualidad También hace parte de eso Hace parte de todos Y cuando eres pareja De alguien Claro Lo primordial es el amor Y el respeto Y decirle cosas bonitas A tu pareja Pero hay momentos íntimos Donde quieres ir un poquito Más allá ¿Sabes? Y yo creo que buena Dice eso No Y el que logra Generar sensualidad Y que la gente La reciba Genera una locura ¿Te escuchamos? Claro Venga Ahora sí ¿Qué nos cantas? Esto es buena Mi nuevo single En exclusiva En versión acústica Porque nadie la ha escuchado En versión acústica En el showcase La hicimos La versión original Obviamente la gente En las plataformas Escucha la versión original Pero esta versión en guitarra Es muy especial Ahora te vas a dar cuenta Oye dime una cosa ¿Así se hizo la canción? No ¿En guitarra? ¿O si se hizo? Yo le hice una versión acústica Porque me invitaron En Nueva York A la plataforma de Vivo A hacer Un acústic sessions De esa canción Yo la había hecho En el estudio Con los productores Sobre la pista Y la escribimos así Pero dije Wow Me toca Entonces me pude escuchar La canción Y hacerle una versión En guitarra Y resultó que Genera otras emociones Te voy a mostrar Venga Estás toda buena Toda sexy Tus labios Me dicen tantas cosas De ti Escucho todo lo que dices Cuando no me dices nada Cuando estoy contigo No me importa Que horas en la madrugada Dime que lo vas a hacer Esta noche lo vas a entender Me gustó saber Que al fin llegaste Puedes quedarte El tiempo que quieras quedarte Porque esta noche Es de nosotros dos Vamos a prenderle fuego a todos Quiero que esta noche Te vengas conmigo Como te gusta Que te toque Y yo nunca lo olvido Porque esta noche Es de nosotros dos Vamos a prenderle fuego A todos Quiero que esta noche Te vengas conmigo Como te gusta Que te toque Y yo nunca lo olvido Yeah Te desnudaste Y apagaste la luz Tú eres mi melodía Favorita de blues Dime que lo vas a hacer Esta noche Esta noche Lo vas a entender Yeah Me gustó saber Que al fin llegaste Puedes quedarte El tiempo que quieras quedarte Porque esta noche Es de nosotros dos Vamos a prenderle fuego A todos Quiero que esta noche Te vengas conmigo Como te gusta Que te toque Y yo nunca lo olvido Yeah Que bien Te ves sentada Me gusta ver Debajo de tu falda Tu liguero En tus piernas largas Quiero que te quedes Por fa No te vayas Quédate en mi cama Tienes tanto estilo Bebé Tú sabes que matas Tu figura Me atrapa Como tú me haces sentir No lo hace nadie más Dime que lo vas a hacer Esta noche Esta noche Lo vas a entender Me gustó saber Que al fin llegaste Puedes quedarte El tiempo que quieras quedarte Porque esta noche Es de nosotros dos Vamos a prenderle fuego A todos Quiero que esta noche Te vengas conmigo Como te gusta Que te toque Y yo nunca lo olvido Porque esta noche Es de nosotros dos Vamos a prenderle fuego A todos Quiero que esta noche Te vengas conmigo Como te gusta Que te toque Y yo nunca lo olvido Yeah Ah, qué cosa tan rica Manuel Medrano Con nosotros Iniciando la semana En este maravilloso lunes Manuel, gracias por estar acá No, a ti, Jessy Muchas gracias por invitarme Me da mucha alegría verte Me da mucha alegría Siempre venir a tu programa Y bueno, quiero agradecerte a ti Y a toda la gente de EXA Por todo el apoyo Que le han dado a mi música Desde el día número uno Y bueno Ya se viene pronto El nuevo disco Que ya por ahí Te mostré una de las canciones Muy buenísima De las que se vienen Para el próximo año ¿Cómo se llama? ¿Se puede saber o no? La otra todavía no Todavía no Está buena la canción Bueno, te voy a decir la verdad La canción Tiene un nombre tentativo Ok ¿Y es? Mi otra mitad Pues sí Totalmente Está re buena Y me va a dar mucho gusto Que vengas a este programa A promocionar un concierto Que vengas a dar en México Un concierto pronto Queremos tenerte Queremos escucharte No solamente los medios O los conductores y demás Sino el público en general Seguramente va a estar esperando Que vengas a dar un show Mira que estamos preparando eso Y ahora Cuando me preguntaste Si esta canción La había hecho con guitarra Bueno, esta no Y hace parte de eso De eso nuevo Que está pasando Con mi nuevo disco Que salí un poco De mi zona de confort Y me viajé Lejos de mi casa A un estudio de grabación Con productores A hacerlo de una manera diferente ¿Sabes? Desde la pista Desde la perspectiva Del productor Escribiendo la canción En un estudio Antes siempre escribía Con mi guitarra Pero por ejemplo La que te mostré ahorita Que no ha salido Que sale el próximo año Esa sí la escribí Primero con la guitarra Se nota, ¿eh? Sí Hay un diferencial Muy lindo Pero también quería atreverme Y aprender a hacer Cosas diferentes También, ¿sabes? Pues yo Respeto mucho que estés aquí Se te admira Gracias Y además Es un placer Tenerte en esta estación de radio En este programa Muchas gracias Bueno, gracias A ti Gracias